Somos latinos, somos importantes, en el 2021 vamos pa' delante, mujeres latinas y infantes, mujeres latinas y infantes, son bellas latinas y muy poderosas, tu quieres saber como empoderarte, somos latinos, alzamos la voz, escucha lo que dice nuestro corazón, latinas con voz, son muy luchadoras, si quieres el éxito acércate ahora, te invito a ver en nuestro programa, jala una silla, siéntate ahora y pásala, pásala bien, pásala, pásala bien, mujeres latinas con voz, mujeres latinas con voz, y pásala, pásala bien, y pásala, pásala bien, mujeres latinas con voz, mujeres latinas con voz, esto es así, somos latinos, somos importantes, en el 2021 vamos pa' delante, en el 2021 vamos pa' delante, mujeres latinas son muy importantes, Hello, hello, muy buenas tardes, muy buenas noches, es noche de latinas con voz, estamos muy muy emocionadas, comenzando una nueva etapa, como hemos dicho anteriormente, una nueva aventura, así que muy buenas noches, gracias por estar aquí, niña Clementina Requena, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, muy felices, nuestro primer programa en vivo del año, encantadísimas de volver a estar con ustedes, como dice Carol, nuevas etapas, nuevos proyectos, estamos, pues, súper felices de volver a verlas, estamos con un súper invitado que no se pueden perder, empiecen a compartir, por favor. Tenemos muchas sorpresas, como hemos anunciado, vamos a hablar ahora acerca de personal branding, o branding personal, como usted quiere poner el orden de las palabras, así que ya empiecen a compartir, porque va a ser una noche impactante, espectacular, y por supuesto, tenemos sorpresas, así que quien quita que usted pueda ganar. Solo eso le estamos avisando. Bueno, primero, comenzar de que estamos probando una nueva, ¿cómo se llama? Pantalla, streaming, una nueva plataforma streaming, y estamos probando ahora con StreamYard, como ustedes verán, así que mil disculpas, porque tengo preparado ahorita para poder compartir la sección, pero no puedo, así que yo personalmente pido disculpas, voy a tratar de compartir las secciones, pero mientras me pongo a travesear, ¿qué tal si presentamos al invitado, ni a Clementín Requena? Sí, estoy muy feliz de anunciarles, nuestro invitado es Sergio Palacios Eli, él es magíster en comunicaciones de marketing, y él también ahorita es el director comercial de online marketing, da muchas asesorías de diferentes cosas, y estamos bien, muy, muy, muy felices de que esté aquí, gracias por aceptar nuestra invitación, Sergio. Muchísimas gracias, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación a Latinas con Voz, Carol, Clementín, un gusto poder estar aquí acompañándolas esta noche, ¿no? En esta nueva aventura 2021. No, estamos muy, muy emocionadas, gracias por aceptar la invitación, vamos a estar platicando ahora sí que de branding personal, y entramos en materia, porque el internet es caro, que para internet y la niña Clementín no colabora, entonces hay que empezar a aprovechar. Ok, la primera pregunta, ¿me puede servir de fiador? No, no, ya nos ponemos serios, miren, hoy día personal branding nos importa bastante porque nuestro público en general son empresarias que, pues, están formando o ya lanzaron su negocio y quieren, pues, justamente empezar a mejorar su marca y a crear toda esta red en social media también para tener mayor visibilidad. Entonces, eso es muy importante, empiecen a compartir. Sergio, cuéntanos entonces, ¿cómo así podemos ayudar a nuestras televidentes con el brand personal? Yo creo que sería como la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es branding? Muy bien, bueno, branding o marca es el resultado, hoy en día es el resultado de, es el resultado de la suma de varios elementos que envuelven a una empresa, a un producto, a un servicio, ¿no? Pero que se centra específicamente más en la experiencia que tienen estos clientes con la empresa, con la marca, ¿no? Al tener contacto con estos productos o servicios, ¿no? La marca ahora se forma específicamente por la experiencia que tienen, ¿no? Los usuarios, los consumidores con este producto o servicio, ¿no? Que tiene un nombre que se, que se le conoce como marca específica, ¿no? Y llevando esto al contexto del personal branding, bueno, pues, lo que se ha podido ver en los últimos años es que, punto uno, el interés de los profesionales, ¿no? Que tienen un negocio que dan una asesoría por destacar, por poder vender sus servicios, ha hecho a que cada vez se interesen más por ser notables, tratar de comunicar mejor este producto, este servicio, ¿no? Y piensan ahora con más detalle o se esfuerzan por tener una ventaja diferencial por la cual mi competencia no voy a superarla y mis clientes van a elegirme a mí y no al que tengo al costado. Entonces, bueno, sí es un término que ya tiene unos 20 años, ¿no? Y, bueno, últimamente con la, con toda la coyuntura que ha habido de la pandemia, hoy día hemos visto que más profesionales, ¿no? De todos los sectores, ya sean artistas que trabajan su marca personal ya desde hace bastante tiempo, como artistas tienen que venderse, sino profesionales y profesionales de los diferentes sectores, consultores, ahora comienzan a investigar un poquito más acerca de lo que es el personal branding. ¿Para qué? Como vuelvo a repetir, para poder posicionarse, para lograr tener una cartera de clientes, que así puede mantenerse en el mercado. No, me parece muy interesante y tiene razón. Creo que el 2020 nos ha dado una gran lección, creo que cambiar también un poquito el chip del tipo de venta que hacíamos, ¿no? Que antes era como casa por casa, personalmente. Yo creo que el 2020 nos ha enseñado de que tenemos que digitalizarnos y aprender estas herramientas, obviamente, si queremos sobresalir en el mercado. Como usted decía, hay mucha competencia y obviamente todos queremos ser más visibles y atraer a esos clientes. Ok. ¿Qué tengo que hacer así allá del grano para que mi marca sobresalga? No sé si aplicaría así la pregunta. ¿O qué podría ser? Sí. Hay que seguir varios pasos, ¿no? Considero que un principal, el primer paso que debemos dar es conocer bien nuestro contexto, ¿no? Tengo una pequeña presentación para ubicarlas en el contexto. A ver si puedo ver. Un momentito, un momentito. Ya, ahí está mi presentación. Ah, a ver un segundito. Me le quito el banner para que no tape. Perdón, un segundito. Perdón, un momentito. No hay problema. Mientras tanto, que no, que no, para mientras tanto, que las compañías, las personas que nos están viendo, empiecen a dejar sus preguntas. ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué necesitan saber para mejorar y aprovechar, obviamente, este tema? Así que aprovechen el invitado porque sabe muchísimo. Así que empiecen a dejar sus preguntas para después dar la respuesta. Muy bien. Bueno, como les comentaba, lo primero es tener conocimiento del contexto, ¿no? Y, bueno, si vas a trabajar tu marca personal, claro, no podemos comunicarnos, relacionarnos con la comunidad, si no conocemos el contexto. O sea, en otras palabras, ¿qué está pasando en el mundo? Por eso, este 2020 que terminó, nos ha dejado varias enseñanzas y varios temas todavía sobre el tapete, ¿no? Como es el COVID-19, ¿no? Hay que estar presente, es que el COVID-19 está con nosotros y vamos a vivir de ahora en adelante con esta enfermedad, ¿no? Bueno, pues, otro aspecto dentro del contexto es el desempleo que están viviendo aún varias personas, ¿no? La reinserción laboral es aún demasiado baja, ¿no? Así que, bueno, pues, tenemos que estar alertas con este tema, ¿no? La planificación estratégica. Hoy día las empresas ya no van a seguir la tradicional planificación estratégica, ¿no? Realmente ya los planes muchas veces pueden variar por completo, ¿no? Si en la escuela, en la universidad, o hemos recibido capacitaciones acerca que un plan debe tener una opción A, ahora tenemos que pensar también en una opción B y una opción C, para poder responder ante coyunturas que no lo veíamos, ¿no? Viene, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en España, en Madrid, con esta nevada que ha habido. O sea, pues, además del COVID, pueden haber las empresas hechos varios planes para este 2021 y llega una nevada que realmente los ha dejado, en el caso de Madrid y otras ciudades, los ha dejado, pues, encerrados, sin poder trabajar y muy preocupados sobre cómo van a tener que seguir trabajando y luchando por esto, ¿no? Contra esto, ¿no? Luego, bueno, ahora se habla de la nueva normalidad. Estamos hablando ahora de la transformación digital, ¿no? La transformación digital, realmente uno de los elementos que ha impulsado a que esta se dé ha sido el COVID-19. Y eso se ve en todas las organizaciones. Ahora, ¿qué estamos viviendo también, no? Ahora falta una privacidad del consumidor. Todos tenemos acceso a nuestras redes sociales. Y, bueno, estas redes sociales ahora se debate mucho acerca de, oye, qué tan privada es la información que yo brindo o autorizo a que mis redes sociales puedan manejar, ¿no? Recuerden que hace un par de semanas, todo, bueno, la semana pasada, realmente, ¿no? Había toda una coyuntura, una revolución en las redes sociales con el anuncio de las nuevas políticas de WhatsApp, ¿no? Y cómo han podido migrar a Telegram en tan solo unos días, ¿cuántos millones de usuarios? Sí. Así es, ¿no? Otro tema de coyuntura también, el poder de las redes sociales, ¿no? O sea, es posible que una red social pueda vetar, pueda censurar a un político, a una persona, y sencillamente te dejo sin redes sociales, te dejo sin canales de comunicación, ¿no? Eso también forma parte de nuestro contexto hoy en día. La coyuntura política, ¿no? Hoy juramentó el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Joe Biden, ¿no? Y cambia por completo la historia, no en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Entonces, es importante, bueno, tener muy en cuenta este contexto, ¿no? Y también estar viendo, estar alerta, ¿no? A las tendencias que se pueden encontrar en las redes sociales. Hoy hice, entré a Google Trends, ¿no? Busqué tendencias en Estados Unidos, y esto fue lo que encontré en la tarde, ¿no? O sea, claro, hoy había juramentado al presidente de Estados Unidos, pero hemos encontrado, ¿qué cosa, no? 500.000 búsquedas sobre la ley de Gagas, por su participación hoy día, ¿no? Sobre Jennifer López y la inauguración este 2021. ¿Qué más hemos encontrado, no? Sobre Jimmy Carter, ¿no? Este expresidente que no pudo asistir hoy a la juramentación. Sobre Eugene Goodman, ¿no? Ahora, ¿quién es Eugene Goodman? Bueno, Eugene Goodman es el policía héroe del Capitolio que ahora es escolta de Kamala Harris, ¿no? Ahí vemos 200.000 búsquedas de Jennifer López. Tenemos también a Roy Blum, ¿no? Que es un político estadounidense, ¿no? ¿Qué más se ha encontrado acerca de Philip Rivers? Bueno, hay que estar alerta con todo esto, ¿no? Hay que estar atentos, ¿no? En las redes sociales, en Twitter, qué es lo que se está hablando. Y esto, directa o indirectamente, siempre va a impactar en nuestro negocio, en nuestro servicio, en nuestro producto, en nuestra marca personal, ¿no? Eso es importante. Eso es sumamente importante tener en cuenta el contexto en el cual nos estamos moviendo. Sergio, ahorita se ve mucho justamente eso que estabas diciendo, ¿no? Tenemos que estar atentos a qué está pasando a nuestro alrededor para también incluso tomar ventaja del boom que está haciendo incluso con hashtag, con el contenido que uno va a compartir, ¿verdad? Porque eso te va a dar un poquito más de visibilidad también. Así es, así es. Así es. Tal como tú lo dices, Cleme, ¿no? Hay que estar en la conversación. No, a mí no me gusta estar dentro de una comunidad, formar parte del grupo de WhatsApp. Oye, tienes que hacerlo. O sea, no te puedes ya dar el lujo de decir no me gusta. O estás o estás. No, los grupos de WhatsApp te permiten interrelacionarse, te permiten generar negocios. Si estás en Twitter, tienes que estar atento a las conversaciones, ¿no? Tú puedes compartir contenido o información relevante dentro de una tendencia en el momento, ¿no? Y a mí me pasó, ¿no? El año pasado aquí en Perú, esto fue en el mes de junio, ¿no? En el mes de junio Netflix hizo un concurso acerca de la comida típica en Perú, en México y en Argentina. Entonces, claro, en Perú, el ceviche era ese plato típico, el plato bandera peruano, ¿no? Y entonces muchas personas compartieron contenido acerca de estos temas, ¿no? El plato típico de Argentina, de México, de Perú. Y por conciencia ese día, mi hijo Santiago tenía una exposición de un plato típico, ¿no? En su colegio, y expuso cerca de ceviche. Lo que yo hice sencillamente fue tomar una fotografía a esa exposición, que fue en un papelote, en un papelógrafo, y la compartí en Twitter. La compartí justo dentro de esas conversaciones, pero ¿qué? ¿Cuál era el valor agregado? El valor agregado era dar a conocer de dónde provenía la palabra ceviche y cuál era la historia del término. Bueno, sorprendentemente, esta conversación en la que yo ingresé tuvo bastantes compartidos, no tengo el número en este momento, no lo recuerdo, pero hubo muchos comentarios. Hoy me has enseñado algo nuevo, mira el ceviche, qué rico. Bueno, entonces hay que aprovechar la coyuntura, ¿no? Siempre estaría presente compartiendo, pero compartiendo positivamente, porque también no se trata de compartir o de entrar en la conversación de una manera negativa, solamente con crítica, ¿no? Eso muchas veces sí hace. Recordemos que sobre todo, si es que estás tratando de construir una marca, no te conviene entrar en negativismo ni tampoco en criticar, más bien en tratar de construir y dar mensajes positivos, justamente lo que has dicho, porque estás construyendo tu marca, estás construyendo tu imagen. Entonces, eso puede generarte más ventas y mejor una imagen positiva, o más bien al contrario, que ya no te tomen en cuenta, porque justamente no comparten tus ideas también. Sí, también es eso, también es eso. Hay que estar muy, 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 muy atento a ese tema y ver cómo tú realmente quieres posicionarte también, ¿no? De manera, de manera personal. Así es, así es, así es. Y bueno, ese es el primer paso, como les decía, ¿no? Y tener claro el contexto, en qué nos estamos moviendo, ¿no? Luego de eso, y bueno, vamos a ver otros, otros pasos más, ¿no? Los voy a compartir. Lo que pasa es que yo creo que un buen consejo también debería ser, no sé si aplica, como diferenciar, digamos, nuestra marca negocio y yo persona, ¿no? Algo así. Entonces, muchas veces cuando entramos a grupos o a participación en redes, opinamos como marca o como negocio cuando no debería ser así, ¿no? Bueno, acá yo diría que depende del propósito que tienes también, ¿no? Si la coyuntura, si tú te sientes responsable, ¿no? Está dentro de tus objetivos, dentro de tu propósito, ¿no? Participar y aportar en un contexto determinado, en un hecho, pues tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo. Acá en Perú, bueno, en noviembre tuvimos una crisis política, ¿no? Con un presidente y hubo una, tuvo una manifestación de bastantes jóvenes, bastantes peruanos a nivel nacional, no solamente en Lima, sino también en el norte, en el sur, bueno, ya conocen la historia. Y, bueno, hubo bastante crítica en relación a algunas marcas banderas en Perú que no participaron. Entonces, muchos consumidores, muchas personas se sintieron indignadas, ¿no? De, oye, ¿cómo es posible que una marca no esté alinada con un propósito, ¿no? Con este propósito de defender la democracia. Se escuchó, se vio un silencio absoluto en el tema. Hay otras marcas que sí participaron, pero muchas marcas banderas estuvieron en silencio. Y eso fue una de las grandes críticas que se tuvo. Y, bueno, luego de eso también hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa? Pues muy bien. Luego que ya tenemos... Perdón, ¿por aquí están dejando una pregunta? Sí. Por aquí están dejando una pregunta, no sé si ya aplica o para después. Dice, por ejemplo, ¿qué tan recomendable es cambiar, ¿qué tan recomendable es cambiar nuestro logo o renovarlo para darle un nuevo área a nuestra marca o producto? No sé si aplicaría ahorita. La renovación de un logo o un rebranding depende de por qué lo estás haciendo. Hay que tener claro que hacer cambios de logos no es algo pasajero, no es una moda. Hay que primero preguntarnos por qué lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque este logo ya tiene bastantes años, no tiene 10, 15 años, no se adapta con la nueva realidad. Mira lo que ha pasado ahorita con Burger King, ¿no? Ha hecho un rebranding, ¿no? En su marca. Era un logo que ya tenía 20 años. Y ahora lo que han hecho es que sea mucho más minimalista, minimalista, que se adapte más a los colores originales, ¿no? De la marca. Y sobre todo que esté muy alineada, ¿no? Al contexto actual. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué lo voy a hacer? Si es un tema solamente visual. Si realmente va con un cambio en la marca, en la compañía, ¿no? Ahora nos vamos a preocupar mucho más por la experiencia cliente. Vamos a estar enfocados más a proyectos de sostenibilidad. Queremos que nuestros productos sean biodegradables. Vamos a colaborar con la, con disminuir, ¿no? La contaminación en el mundo. Hay que tener claro eso. Es recomendable siempre y cuando primero definas eso. ¿No? Entonces, bueno, hay que, el primer paso es la definición de nuestra marca personal. Bueno, es conocernos. Definir quién soy, ¿no? Y eso parte de un autoconocimiento que podría llevarnos años, ¿no? ¿Qué dice Peter Drucker, no? Dice que el éxito de la economía del conocimiento llega a quienes se conocen a sí mismos. O sea, en otras palabras, saben cuáles son sus fortalezas, saben cuáles son sus valores, ¿no? Y cómo se desempeñan mejor, ¿no? Y, claro, luego de eso, hay que tener claro primero nuestros valores, mis principios, ¿no? ¿Cuáles son los valores que rigen mi vida, mi actuar diario y qué comunico coherentemente? Hay que ser íntegro, ¿no? Entre lo que yo digo y lo que hago, ¿no? Luego de eso, bueno, bueno, hay que tener un objetivo, hay que tener una meta. Ya casi debemos tener, vamos a definir lo siguiente, ¿no? El objetivo está relacionado a una meta concreta que se pueda medir. Por ejemplo, quiero ser reconocido como un referente en educación inicial, aportando mis conocimientos y contribuyendo a que más mamás sepan estimular y desarrollar las habilidades de sus pequeños hijos, ¿no? Claro, para eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar las redes sociales para comunicar mi experiencia y a medida que tenga más seguidores, veré que estoy impactando positivamente en el medio. Por eso, debo esforzarme a diario, ¿no? En pensar y publicar contenido relevante para mi público objetivo, ¿no? Esto es una guía de cómo definir mis objetivos o metas, ¿no? Tener en cuenta, claro, que el objetivo concreto que quieres lograr con tu marca personal debe ser tangible y tener un límite de control de tiempo. O sea, no se trata solamente de decir, bueno, ¿saben qué? Voy a, yo que tengo como objetivo conseguir mil seguidores. Ya, muy bien, pero puedes conseguir mil seguidores en un año, en 12 meses o en 16 meses. Establece una meta, un tiempo. Quiero conseguir mil seguidores en el verano, de enero a marzo del 2021. Eso es algo medible, eso es algo tangible. Bueno, pues, elaboraré bastante contenido, voy a compartir contenido especializado, ¿no? Y de esta manera voy a ir monitoreando cuántos seguidores tengo cuántos seguidores se pueden ir y mi fecha de corte al mes de marzo determinará si es que conseguí el objetivo o no. ¿No? Bueno, lo siguiente es el propósito, ¿no? Ahora, debemos buscar nuestro propósito. El propósito es tu por qué. Siempre estará alineado a lo que te gusta. Sabes hacer, quieres hacer, ¿no? Que puede ser darle felicidad o un beneficio o servicio a otra persona, a una comunidad o a la sociedad, ¿no? Hay que tener muy clara esta definición de propósito y tratar de entenderlo. No es tan sencillo definir tu propósito, pero tampoco no es imposible, ¿no? Y voy a dar algunos tipos, algunas referencias, ¿no? Bueno, como ya había dicho, ¿no? El propósito hace referencia a lo que te gusta hacer y con ello buscas trascender en las personas, en la sociedad. El propósito es algo muy, muy intangible y está muchas veces relacionado a algo que te va a hacer feliz. Si tú tienes definido tu propósito y luchas por él, ¿no? Vas a ser más feliz. Bueno, aquí va el ejemplo, ¿no? Bueno, imaginemos, ¿no? Estoy especializado en marketing digital, ¿no? Y mi propósito en la vida es contribuir a que más emprendedores conozcan esta disciplina, aprendan las nuevas tendencias y las apliquen adecuadamente. Por ello, brindaré mis conocimientos a través de que una asesoría cómoda económicamente para que los emprendedores puedan, puedan tener acceso, mentoring, webwinners rotitos, por ejemplo, y así lograré trascender personal y profesionalmente. Ahora, claro, en esta etapa no voy a ganar dinero necesariamente o inmediatamente, pero por mi vocación este recurso llegará porque sé que lo que hago es humano y me hace feliz, ¿no? Entonces, con lo que estoy exponiendo, estoy tratando de transmitir qué es el propósito, cómo lo tengo que buscar, ¿no? y cómo lo voy a ir definiendo, que lo vamos a ver más adelante con un ejemplo, ¿no? Bueno, el siguiente punto es tener relevancia, es decir, tener claro en qué soy bueno, ¿no? La relevancia está basada en tu propuesta de valor, en qué eres bueno y cómo lo comunicas. Recuerden, Peter Drucker dice, quien se conoce bien, oye, logra bastantes metas, logra bastantes objetivos, o sea, que también te conoces para poder definir tu relevancia, en qué cosa eres bueno. ¿Cuál es mi gran diferencial? ¿Por qué me van a elegir y van a creer en mí? ¿Por qué buena razón me van a recordar? ¿Qué es lo mejor que yo puedo dar? ¿Cuál es mi promesa de valor? Hay que tener muy claro esto. Vamos a llegar a esta definición y vamos a ver el caso, ¿no? Un caso concreto que espero que les ayude bastante, ¿no? Vamos a ver el caso de la abogada latina Jessica Domínguez, ¿no? Ella es una abogada estadounidense nacida en Quito, peruana, ¿no? Y que reside en California y es especializada en inmigración, ¿no? Es también presentadora de radio y televisión, y entre los años 2012 y 2013, condujo el programa radiofónico Pregúntale a la Abogada en Univision Radio, ¿no? Además es colaboradora en el segmento de inmigración del programa Primer Impacto de la cadena de televisión estadounidense en español Univision, ¿no? Además es activista y defensora de la reforma de inmigración y ha comentado sobre el tema para diversos medios de comunicación. Esta doctora, esta abogada tiene una página web, ¿no? Que se llama JessicaDominguez.com, ¿no? Y ella tiene, expone su propuesta de valor de la siguiente manera, ¿no? Primero define mi grupo objetivo, ¿quiénes son mis clientes y empleadores? ¿No? Define luego mi servicio o su servicio. Y estos dos elementos, ¿no? Que se multiplican, definen lo que es la promesa y resultado, que lo vemos, ¿no? A continuación, ¿no? Mi grupo objetivo, clientes o empleadores, ¿quiénes? Inmigrantes latinos es mi público objetivo, ¿no? ¿Y cuál es mi servicio? Es la asesoría legal especializada. ¿Cuál es mi promesa o resultado? Mantener familias unidas. Esa es la promesa central. En esta promesa central, ¿no? 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 A definir, que es definida por el grupo objetivo o sus clientes con el servicio, ya de por sí ya está definiendo, ya está también comunicando su propósito, su propósito de vida, su propósito profesional. Entonces, ¿cuál es el enunciado completo de la promesa de valor? Ayudo a los inmigrantes latinos a mantener sus familias unidas con mi asesoría legal especializada. ¿Sabes qué? Este mensaje es súper poderoso porque te promete algo que la gente sí está buscando y está a veces incluso desesperada por eso. Entonces, esto es un gran gancho para el negocio donde está ella, que es justamente de asesoría legal y todo este tema. me parece súper posicionada en el clavo, ¿no? Este pequeño ejercicio que acabamos de hacer, Cleme, es una manera en que las emprendedoras, las empresarias, pueden ir definiendo su propósito, ¿no? Pasar en su promesa de valor, en aquello diferenciando, en aquello que yo puedo dar. Puedes ver acá que, bueno, sí, hay un negocio, un negocio como abogada es asesorar, pero ese negocio va más allá, está trascendiendo. Ustedes pueden leer que tiene un propósito, ¿no? Y eso, ¿no? La complementa como persona, ¿no? Y estoy segura que la hace feliz, ¿no? Entonces, hacia eso tiene, hacia eso, debemos tender en relación a la marca personal o el personal brand. Entonces, ¿no? Hay que responder algunas preguntas. ¿Quién soy? Autoconocimiento. Mis valores. Lo que rige mi actuar, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Mi meta a corto plazo. ¿Cuál es mi propósito? Mi pasión, ¿no? Y ¿Cuál es mi relevancia? ¿Qué te hace único? ¿Cuál es mi especialidad? Tenemos que lograr definir estos cinco elementos para poder construir mi marca personal. ¿No? Ahora, no olviden, ¿no? Que la marca personal no es para todos. Solo para que, para quienes quieren dejar huella. Porque no es una cuestión de dinero, sino de acción. Hay que trabajar nuestra marca personal. Día a día. Hay que elaborar contenido. Hay que compartir contenido que enganche con mi audiencia, con mis potenciales clientes. Así vamos a tener seguidores y voy a lograr mis objetivos. Claro, este trabajo, sobre todo en las redes sociales, en internet, tiene que ser constante y de calidad. Justamente conectando con todos los tips que nos acabas de dar. No solamente tratar un mes y luego no está funcionando y dejarlo, sino seguir generando. Y cada vez, si no tenemos práctica, pues iremos mejorando, iremos leyendo. Y poco a poco nuestra marca va a ir simplemente reluciendo, ¿no? La práctica es el maestro, como se dice, ¿no? Pero tenemos que comenzar. ¿No? Recuerden que para posicionarnos en la mente de otros requiere un objetivo acorde a tu propósito, algo que ofrecer y contarlo. Y lo demás solamente es técnica y tiempo. No que yo no sé manejar las redes sociales, no sé cómo pautear, no sé cómo subir contenido a Facebook. Ese es algo técnico. Eso lo vas a aprender sí o sí. Poco a poco lo iremos practicando y nos vamos a hacer especialistas, ¿no? Y ténganlo por seguro que a las emprendedoras, a las empresarias que nos están viendo, oye, tienen a su community manager en casa. ¿A quién? A su hijo, a su hija, ¿no? Yo estaba conversando con un especialista en empresa familiar, ¿no? Este, y estábamos conversando para trabajar el tema de su marca personal y en una reunión participó su hija y me dijo, bueno, ella va a ser mi community manager, ¿no? Ella va a ver mis redes sociales. Oye, perfecto, perfecto. Por eso no hay ningún problema. Sergio, ahora que mencionas a la familia, es bien importante también que como que se involucre a la familia. Esto es un negocio, pedir el favor, ¿no? A tu primo, a tu hermana, a tu hijo, a tu papá, no sé, tiene Facebook, tiene Instagram, compárteme, ¿verdad? Porque a veces uno no les dice y a veces de ellos no nace. Entonces, uno sí perder el miedo, perder el roche, nada, simplemente estás haciendo una empresa, estás tratando de comunicarte, hey, tengo este contenido y compartírselos y ellos también te van a ayudar a ser mal visto, ¿no? Mira, el año pasado participé, bueno, seguí a un webinar de Inés Temple, que es un especialista en reposicionamiento de profesionales, ¿no? Y, bueno, uno de sus socios expuso acerca de el manejo de la marca personal, ¿no? Y cómo generar networking realmente, ¿no? El tema fue networking, y cómo generar networking, ¿no? Para que tu marca sea más conocida y si estás buscando empleo, puedes recolocarte lo más pronto posible, ¿no? Y algo que fue claro y como lo acabas tú de decir es que el primer círculo sobre el cual uno debe comunicar en qué está, qué está buscando o qué está comercializando es el familiar, es el familiar. Oye, cuéntale a tu tío, cuéntale a tu primo hermano, cuéntale a alguien que no ves, pero que se reúnen de vez en cuando en el año por algunas fechas concretas, oye, ¿en qué estás? ¿A qué te estás dedicando? Y como tú lo dices, muchas veces no lo hacemos, ¿no? Puede ser por muchas razones, ¿no? De repente, mira, ¿sabes qué? No quiero tener como cliente de familiares porque es muy delicado, de repente pueden haber problemas, puede ser, puede ser, pero al menos que te ayude o que sepa en qué estás. Y te pongo un ejemplo concreto. El año pasado, llamo a saludar a un primo hermano, ¿no? Para saludarlo por su cumpleaños, y le pregunto, oye primo, ¿y en qué estás? ¿Sigues trabajando? ¿En qué negocio estás? ¿No? Y él me comenta, yo en este momento, somos los representantes aquí en Perú de una marca de CRM, ¿no? De CRM, de estas plataformas que te permiten gestionar clientes, ¿no? Y le pregunto, ¿y cuál marca? Me citó la marca, y oh sorpresa, esta era la misma marca que cuando estuve trabajando como director ejecutivo de posgrado aquí en la Universidad de Piura. Y lo usábamos, y a veces teníamos bastantes dudas, ¿no? Y entonces, ahí aprendí una cosa, oye, la solución a nuestras dudas estuvo tan cerca, si es que yo hubiera comunicado, chico, familia, por si acaso estoy trabajando acá, y cuánto tiempo también nos podríamos haber ahorrado, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto, ¿no? Y nos da un poco de roche de repente, o sumo de la mentalidad que no, con la familia no, porque puede haber problemas, no me gusta hacer negocios con mi familia, queremos mantener solamente las buenas reglas, relaciones afectivas. No se nos ocurre simplemente pasar la voz, pero sí en esta parte, quería decir algo que se me ocurrió ahorita, como que el compartir en social media es el nuevo boca a boca, y el boca a boca es lo más efectivo de antes. Sí. La recomendación hablada de familia, de amigos, de clientes, ¿verdad? Porque es más creyente. Sí, hay que tener claro en qué estamos, ¿no? Y ya que lo tienes definido, ahora contarlo, comunicarlo, ¿no? Contar tu historia, ¿cuál es tu historia? Familia, esta es mi historia, estoy en esto por tal motivo. Oye, mira, ve, justo tengo una amiga que está necesitando esto, ¿tú crees que la puedo subir? Perfecto, ya tienes tu primer cliente. ¿No? Bueno, sí. No, no, yo por ahí escuché también que es bueno comenzar, por ejemplo, en la descripción, porque a veces creamos las redes sociales, como todo el mundo está en las redes, las creamos por crear, ¿no? Porque tenemos que estar ahí también nosotros, pero como que no le damos sentido a nuestras redes. No le damos como formalismo, no le damos un objetivo, y tampoco lo hacemos como la parte humana, ¿no? Entonces, por ahí decían que es bueno comenzar las redes sociales, por ejemplo, donde vamos a, o donde estamos comunicando, lo que usted decía, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cómo te voy a ayudar? O sea, ¿qué es lo que yo te voy a ofrecer de diferente a lo que hay en el medio, ¿no? Entonces, qué bueno ponerlo en la biografía, por ejemplo, en las redes, o en los posts, para que la gente se vea dando cuenta, porque a veces suponemos que la gente sabe, pero realmente no. Sí, 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 hay que tener claro que el propósito hoy en día no es una moda pasajera, está para quedarse, ¿no? Esto da ahora mucho más sentido a nuestra vida, ¿no? Hace, bueno, cuando estaba hablando, cuando estaba en mi época de la universidad, ¿no? Muchos hablaban del plan de vida, ¿no? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿No? ¿Qué metas tienes? ¿Qué objetivos tienes? ¿No? Ahora hablamos de propósito. ¿Cuál es tu propósito personal? ¿Cuál es tu propósito como, este, como profesional? ¿No? ¿Cuál es tu propósito como padre? ¿Como esposo? ¿Como hijo? ¿Como hermano? Y las compañías, las empresas, las marcas, también están definiendo sus propósitos, y eso es lo que están comunicando hoy en día, porque el consumidor tiene claro qué cosa quiere, ¿no? Ahora quiere una mayor conexión de las marcas con ellos, ¿no? Oye, ¿estás conservando el medio ambiente? Oye, ¿estás explotando, ¿no? A la compañía, perdón, tu proveedor de productos o insumos, ¿estás explotando a las personas solamente para que venga, tus productos? Yo no te voy a comprar, ¿cómo te puedo comprar una botella de agua o de bebida hidratante o de lo que sea? Si sé que, oye, me estás contaminando, este, con plástico, no, el consumidor ya no acepta esto, las personas ya no estamos aceptando esto, ¿no? Queremos marcas cada vez más responsables, con un propósito claro y muy bien definido, y que lo comuniquen, cuéntamelo con una historia, hablamos del storytelling, pues también, ahora se tiende, la tendencia es el story doing, es decir, oye, me estás juntando de una historia, pero no quiero que me des retórica, ¿qué cosas concretas estás haciendo hoy en día, para que esa historia que me, que me estás narrando, sea realmente cierta? Integridad, entre lo que digo y lo que hago. Y ahora el consumidor justamente puede comprobarlo, con toda esta eficacia de la globalización, y que todo el mundo puede postear, qué pasó, y puede reclamar, darte un, así como te pueden dar un review, muy bueno, por todo lo que haces, pues en un segundo también te pueden, bajar todo tu, ¿Historial o reputación? Toda tu reputación, ¿verdad? Sí. No solamente el propósito, o sea, tienes tu propósito y síguelo, ¿verdad? Hazlo. Pero aparte, esta inmediatez hace de que si cometes un error, todo el mundo lo va a saber también. Sí, hay que ser bastante responsables con eso, ¿no? Hay un especialista en México, que tiene un mensaje claro, ¿no? Y tiene un libro que lo puede encontrar en Google, Eres lo que publicas. Así de sencillo. O sea, lo que tú estás publicando, ¿no? Es un reflejo de lo que tú, eres como persona, ¿no? Qué piensas, qué sientes, ¿no? Qué expresas. Así que tenemos que cuidar bastante, bastante en nuestra imagen, nuestra reputación, en los medios digitales. Tener mucho cuidado que estamos compartiendo, que estamos subiendo, ¿no? Hay que dar claro que no puedo estar, pues, subiendo. Estoy en pandemia y subo videos o fotografías de la juerga que me he dado, del fiestón que me he dado, pues, el fin de semana en una discoteca o en una reunión con un grupo de amigos, en donde se ve que son más de 30 personas. O sea, eso es completamente irresponsable. Bueno, y aquí, aquí cabría la pregunta, perdón, aquí cabría la pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los errores que debemos evitar a la hora de crear nuestra marca? O la que estamos perfeccionando nuestra marca. No sé si, si, si podrías enumerar algunos, algunos tips para que no los cometamos. Y bueno, lo primero es, hay que seguir todo el proceso. Si ya tenemos claro que debemos estar alerta, ¿no? Con el contexto para poder generar comunidad, para entrar en la conversación. Ya comenzamos a definir nuestro propósito, nuestros objetivos. Tenemos claro nuestra relevancia, ¿no? Hemos seguido todos estos pasos, lo demás cae por su peso. Ya comienzo a elaborar mi estrategia o mi plan de personal branding. ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Qué cosa debo comunicar? ¿Cuál va a ser el contenido que debo compartir? ¿No? ¿Cuáles van a ser las redes sociales que van a ser mi canal o mi medio para compartir ese propósito? Una vez que ya tenemos claro eso, y solamente vamos a hablar sobre eso, pues evitemos qué cosa. Por ejemplo, oye, no pongas tu marca a hablar sobre política. Oye, tú puedes tener libertad de expresarte sobre política. Muy bien, hazlo, pero de manera personal, en alguna reunión entre amigos, con tu familia, pero no expongas tu marca a qué... A opiniones políticas. Exacto. ¿Por qué? Porque, oye, puedes tener un cliente que es el que te genera el 80% de los ingresos y no está de acuerdo con tu punto de vista. Y por ese comentario, ¿no? Sobre política, hasta aquí no más, no te voy a comprar más. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El tema de política. No hay que estar compartiendo contenido sexual también, ¿no? A veces se comparte chistes o gracias que no tienen ningún sentido, ¿no? En donde pueden estar denigrando a las personas, a los niños, a las niñas, a la mujer. Entonces, estás compartiendo eso que en tu red social, en la red social de tu marca, oye, ¿qué está pasando, no? Primero, tener claro, ¿no? Que eso no se debe dar. No hay que ser coherente, hay que ser íntegro, ¿no? Eso, por ejemplo, no compartan datos personales, datos personales, ¿no? Eso es bastante, ¿no? Sí tenemos mucho a compartir, ¿no? Momentos con nuestra familia, pero afortunadamente las redes sociales nos permiten compartir esto de manera privada también. Entonces, al hacer eso, estamos guardando nuestra privacidad, la seguridad de nuestra familia, solamente con grupos concretos, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo, otro tipo, puede ser, oye, ¿no hablar de religión? Puede ser también, porque recuerda que en el mundo hay bastantes religiones, tenemos a los, este, a las personas agnósticas también, a los que tienen fe, a los que no tienen fe, a los que no creen en nada, y creen en sí mismos, y es su religión, y se respeta y se acepta, ¿no? Cada persona tiene una creencia, tiene una fe, ¿no? Y desafortunadamente, es tan diversa, que nunca se puede llegar a un acuerdo. Entonces, ahí entra también atallado, ¿no? este debate, ¿no? Acerca de determinados temas, determinada religión, determinada fe, ¿no? Yo lo que recomendaría es que no, no, no compartir esas cosas, ¿no? No en tus redes sociales, ¿no? Claro, como dice Patricia, mantenerse neutral, ¿no? Es lo más sano, es lo más sano, porque tu propósito no tiene nada que ver con política, con religión, ¿no? con chistes que denigran, no, hay que cuidar mucho a eso, ¿no? Esos son algunas, algunas de las ideas. Ah, y lo principal, lo principal, no compartan sus problemas, si tienen algún problema, no compartan sus problemas en las redes sociales, ¿no? Si tú ya tienes tu marca de definida, exacto, los temas personales, ¿no? Y se escuchan, o se ven bastantes memes sobre el tema, ¿no? Discusiones de pareja, ¿no? De repente alguien comparte, me dejaste, o cosas muy emotivas, y salen los memes o los chistes, oye, este, este, este compadre, este, publica tanto de su ex, y yo también le extraño, o sea, cosas, cosas graciosas, ¿no? Esos temas personales son, personales, son en casa, se resuelven en casa, no tienes por qué publicarlos, ¿no? Busca una ayuda profesional, alguien que te pueda orientar, alguien que pueda, en su hogar, y te pueda, y te pueda guiar en el camino. Sí, gracias. Lo que tú comentas es, es, es bien poderoso, porque mucha gente no se da cuenta, de que publicando, está exponiéndose, entonces, si, si publica, las tres, cualquiera de las tres cosas que tú acabas de decir, se está exponiendo a ser, pues, a que lo critiquen, hacer, a denigrar su marca, a tener un, una impresión negativa de su marca, personal propia, o sea, como persona, y también de la marca de, si es que tiene una empresa, de su empresa. Entonces, hay que prestarle atención a esto, porque a veces uno no mide la consecuencia de publicar en las redes sociales. Entonces, sí, sí, yo recomiendo, de verdad, tener en cuenta que se va a publicar, los problemas, los problemas que tienen en casa, o ir a un especialista para, cuando ya hay un problema más grande, como depresiones, problemas psicológicos, si las redes sociales no son para eso, ¿no? No, 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 así es, ¿no? Y yo sí le recomiendo que lean este libro, incluso lo puedo alcanzar después, es lo que publicas, ahí pueden, es un, es un libro de, no es tan extenso, pero de una manera muy dinámica, habla de distintos temas, ¿no? Incluso cita, y esto vaya más para los jóvenes, como hoy en día las compañías, dentro de un proceso de selección, lo que hacen es buscar información de candidatos en las redes sociales. Primero comienzan con LinkedIn, ¿para qué? Para conocer un poquito el contexto no profesional de este candidato, y luego vamos a las otras redes sociales, ¿no? Oye, que publica, que comenta, ¿no? ¿Qué contenido sube? ¿No? Porque uno no sabe qué persona puede estar contratando también. Claro, en tu currículum, perfecto, pero en las redes sociales, de repente, hay bastantes red flags, bastantes banderitas que, de actitudes o comentarios, que pueden ser racistas, puede ser de, incluso, también de género, ¿no? Que de machismo, feminismo, muy arraigado, que no simpatizan justamente con una empresa que está buscando a alguien. Sí, 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 hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Las redes sociales nos han dado un gran poder, un gran poder para, compartir contenido, para destruir a las personas también, ¿no? Para dar nuestra opinión, ¿no? Así que, quien tiene una red social, quien tiene un celular, quien tiene una desktop, oye, tiene, tiene bastante, bastante poder, la verdad, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Yo quiero hacer como una pequeña pausa para poder comentar lo que, lo que nos han puesto nuestros amigos, por ejemplo, están diciéndole lo máximo, muy interesante el tema, saludos, saludos, excelente tema, que es un gran comunicador, se aprende mucho en este tiempo, dijeron, por ahí, lo están viendo, interesante tema, excelente, excelente, interesante, excelente ejercicio, y un saludo a todas las personas que nos están viendo, que están compartiendo también, dijeron, excelente ejercicio, excelente información, muy interesante el tema, los felicito, y, así que, muchísimas gracias a los que están por ahí, que están comentando, por aquí acaban de poner un comentario, es importantísimo, es importantísimo también que cuando vayamos a compartir contenido, revisemos la ortografía siempre, por ahí están dando una recomendación importante. Sí, sí, así es, ¿no? si me permiten que quiero entrar un poquito más a detalle, y compartir más contenido, para todos los, todas las seguidores de Latinas con Voz, ¿no? Acerca de el Digital Brand, ¿no? Cómo construir nuestra, nuestra presencia digital, ¿no? Si me permiten, a ver, un momentito. Pues, mientras, mientras comparte pantalla, pues, comentarles que tenemos una sorpresa, para aquellas personas que están escuchando, están compartiendo, nuestro invitado, nos va a regalar dos asesorías personalizadas, así que, si usted está interesado, tiene preguntas, quiere saber si lo está haciendo bien, que le eche un ojito, ¿no? Que le dé una revisión, que le dé una opinión personal, profesional, entonces, empieza a poner aquí, yo quiero, porque vamos a rifar, dos asesorías personalizadas, para aquellas personas que nos están viendo, que digan, yo quiero, que demuestren que están interesados, y, que compartan, que compartan, compartan el, perdóname, Karol, hay un pequeño retraso, que nos den like a nuestra página también, y a online marketing, así es, así es, que nos pueden etiquetar también, que lo pueden etiquetar, que digan, yo quiero, compartan el programa, like, y, vamos a dar todo este tiempo, para que también usted, le dé espacio de compartir, para que pueda participar, entonces, escogemos los ganadores, o anunciamos los ganadores, la próxima semana, en el próximo programa, le parece bien, y tiene, acuérdense, dos asesorías personalizadas, así que, pilas, pilas, a poner aquí, yo quiero, a compartir, avísenle a todos sus amigos emprendedores, por si no están en vivo ahorita, que les pedimos, entendemos, que tal vez no están conectados, lo pueden ver el programa más noche, o repetición, y que digan, yo quiero, compartan, y like a las páginas, entonces, para que se aprovechen. Muy bien, entonces, bueno, en este momento, voy a, voy a dar algunas ideas, acerca de, cómo construir tu presencia digital, ¿no? Porque todos tenemos, en este momento, redes sociales, nos relacionamos, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros clientes, pero queremos aprender, un poco más acerca de eso, ¿no? Y bueno, lo primero es tener en cuenta, que existe una gran diferencia, entre identidad digital, ¿no? Que hace referencia, a quién soy, en internet, ¿no? Marca digital, que es la huella, que dejo en internet, y reputación digital, que es lo que otros, hablan de mí, en internet. Ahora, por eso, si han preguntado, ¿qué dice Google, de ustedes? ¿Qué dice Google de mí? ¿Qué dice Google de ti? ¿Qué significa eso? Muy bien, hacemos un ejercicio sencillo, por ejemplo, entramos a Google, ¿no? y tomando como referencia nuevamente a la abogada Jessica Domínguez, ingresamos en Google Jessica Domínguez, y automáticamente nos arroja lo siguiente, ¿no? Cerca de 11 millones de resultados, ¿no? En 0.82 segundos, ¿no? ¿Qué va a aparecer primero? La página web de Jessica Domínguez, en Google, ¿no? Algunos videos, ¿no? Información, sobre ella, ¿no? Vamos a encontrar también, además de la cuenta de, este web, ¿no? Sus cuentas en Facebook, ¿no? Ya incluso, ya tiene presencia en Wikipedia, su canal de YouTube, ¿no? Vemos las imágenes, ¿qué imágenes encontramos, ¿no? Esto es una, esto es en el primer pantallazo, ¿no? En las primeras, en las primeras imágenes, vamos a encontrar eso, ¿no? En videos, encontramos toda esta información, ¿no? Ahora, voy a hacer el ejercicio conmigo, Sergio Palacio Sely, ¿no? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Bueno, pues, efectivamente, mi cuenta en LinkedIn, ¿no? Mi cuenta en Facebook, ¿no? Mi cuenta en Twitter, algunas otras cuentas, con algunas redes sociales, que ya no estoy utilizando, ¿no? Veo algunas imágenes destacadas, también, ¿no? Voy a buscar, voy a encontrar algunas imágenes, las pueden ver ahí, resaltadas en verde, son, es contenido que yo he subido, y que están en las primeras, en las primeras búsquedas, eso es importante, ¿no? En el caso de videos, acá destaco, ¿no? Algunos videos, ¿no? Que he compartido como contenido. Entonces, yo les invito a que se busquen en Google, ¿no? abran una pantalla en incógnito, ¿no? Pongan sus datos, su nombre, ¿no? Y, bueno, pues, este, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo, cómo me, cómo, qué cosa voy a encontrar, ¿no? ¿Cuál es mi huella digital? Este es un ejemplo de huella digital. Así que comiencen a trabajar. Primero busquen lo que ya existe de ustedes en Google. Ese es un primer ejercicio. Yo voy a ir a buscar a Clementín. Muy bien. Y, bueno, luego hablarles acerca del ecosistema digital, que es sumamente importante, ¿no? ¿Cuáles son los canales para comunicar mi marca personal? ¿No? Lo preguntaste, Carol, ¿no? Me parece, oye, ¿qué red social es la más adecuada? ¿No? Hay que tener claro, según mis objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a comunicar? ¿Y cuál va a ser la más adecuada? ¿No? Facebook, más que nada, es para darte a conocer y estar en contacto con tu círculo más cercano. LinkedIn, además de buscar empleo, ¿no? Uno busca consejos de expertos, noticias del sector, nuevas colaboraciones y promover relaciones profesionales. LinkedIn comenzó como una red de networking para buscar empleo, ¿no? Y ya no es tanto para buscar empleo, sino para, oye, compartir conocimiento, compartir contenido del sector. Luego tienes Instagram, que es entretener con contenido aspiracional provocativo, mostrar productos, crear comunidad, ¿no? Twitter es una plataforma para comunicación coyuntural y ganar autoridad entre expertos. ¿No? Y bueno, YouTube, entretenimiento, aprender o impartir conocimientos, ¿no? Luego, ¿qué espacios existen para potenciar mi interacción? Bueno, hoy en día se puede interactuar con diferentes comunidades de usuarios y seguidores, ¿no? Compartiendo contenidos que fortalecen más las relaciones y por consiguiente la marca personal. ¿Quién no ha participado en alguna de estas plataformas digitales? Es la pregunta, ¿no? Oye, estamos en este momento transmitiendo vía, vía este Facebook Live, ¿no? Ahora se utiliza también en YouTube Live, Instagram Live, ¿no? Compartimos historias en Instagram, ¿no? Tenemos grupos de Facebook. Todos estos, estas plataformas ayudan bastante a que generemos conversación con nuestra comunidad, posicionemos más nuestra marca, ¿no? Tengamos más seguidores. Sumamente importante, ¿no? Ahora, soy consciente que construyo una identidad digital, una marca personal. Luego de ello, el contenido que transmites como marca debe aportar valor. Escribe acerca de algo que sepas. Eres lo que compartes. Calidad del contenido debe ser igual a valor de la marca personal y identifica muy bien a tus influenciadores, a tus gurús o a tus líderes en las áreas o en los temas que estás trabajando, ¿no? O que estás, que estás comunicando. Claro, como ya habíamos citado hace un momento, no te desahoges en Facebook, ¿no? Aunque sufras como DiCaprio, ¿no? Y siempre, y siempre, que el lado oscuro no sea poder de tu Facebook. No, me parece grandioso. A veces se ha apoderado de mí, pero creo que tengo mi Facebook privado para compartir, ¿no? Muy interesante, la verdad que yo creo que siempre, tenemos que seguir aprendiendo, no basta con, como ustedes decían al inicio, crear solamente la red, hay que saber aprovecharla a nuestro favor, obviamente, a favor de nuestra marca, a favor de lo que todos buscamos, ¿no? generar clientes, ganar clientes. Entonces, me parece súper interesante. Recuerden que estamos ahorita regalando dos asesorías para las personas que nos acercaban de conectar o que están ahí. Compartan el programa, pongan aquí abajo en los comentarios, yo quiero para que se ganen dos asesorías personalizadas. Para la próxima semana, avisamos quiénes son los ganadores, así que todos a compartir y escriban abajo. Muy bien, no sé si podemos ir a responder algunas preguntas de los participantes antes de continuar. Permítame, vamos a seguir revisando. ¿Qué pasa con los memes? Esa pregunta por ahí, porque comentaban qué pasa con los memes. Fíjense que yo, quiero comentar, yo estaba en una de las, en una de estas clases hablando de ciberseguridad, pero por otro tema, Por el tema de derechos de las mujeres, si hablaban, los memes ahora tienen poder. Los memes ahora han pasado aquello de ser algo de chiste, sino que han realmente, se han apoderado del mercado digital y tienen poder. Entonces, es de saber aprovecharlos y saber también manejarlos para dar a comunicar la idea, porque sí, tiene seguimiento y ahora, ahora se han, son, forman parte del mercado, por decirlo así. Sí, sí, es verdad, es verdad eso, ¿no? Antes de que TikTok comenzara a tener, esta fuerza y esta potencia. Bueno, en Instagram yo seguía algunos grupos de memes para, para reírme un rato, ¿no? Y, y la verdad que eso es, es un vicio, ¿no? Me sentaba en un mueble o me acostaba y podía estar una hora viendo memes y me reía y me relajaba, pero sí, tienen un gran poder y hay que reconocer que, pues, quienes lo elaboran de verdad tienen bastante creatividad, ¿no? Entonces, el meme es un claro ejemplo de cómo, cómo esta persona que los elabora está bastante enganchado con el contexto. Porque, oye, una noticia inmediatamente tiene su meme y lo comparte. Y el tema, el tema, el mismo tema tiene bastantes versiones y memes. Entonces, mira, todo depende de la personalidad de tu marca. Tú puedes utilizar memes si deseas, ¿no? Para poder comunicar tu marca, para aportar valor, ¿no? De cierta manera o generar esta conversación con, con tu comunidad o engagement, ¿no? Pero eso depende muchas veces de la personalidad de tu marca. Si eres una persona, tienes una personalidad de marca muy seria, no sirve de nada. No vas a generar este engagement con tu comunidad, con tus clientes. Más bien, oye, y este, ¿en qué anda, no? ¿Qué tiene que ver este meme con tu producto, con tu servicio? Como que, no gusta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener bastante cuidado con eso. Sí, no creo que tienen que saberlo aprovechar dependiendo también en qué tipo de cuenta van a hacer. La otra cosa que siempre hemos comentado, como hemos hablado aquí de marketing, junto con Clementine, es el hecho de mantener como las redes personales separadas de las redes de negocio. Yo creo que es como un principio básico, porque muchas veces, yo he comentado con amigos de que tienen su página de negocios, ¿no? Y de repente sacan fotos de ellos, ¿no? Selfies. Entonces yo le digo, no, o sea, no mezclen lo personal con un negocio. Para eso es mejor crear otra cuenta de Instagram, otra cuenta de Facebook, otra cosa, pero no mezclar. Porque es como un principio básico, ¿no? Puedes utilizar tu cuenta personal para promocionar tu cuenta oficial del negocio de la marca. Oye, chicos, por si acaso también estoy en Instagram, síganme, ¿no? Oye, formidable, qué creativo. Pero claro, no, no, no puedes estar mezclando tu vida personal y subiendo contenido personal en la cuenta oficial de tu marca, de tu empresa. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eso es un gran error que sí veo bastante, ¿no? Y al final, pues, no les va a beneficiar mucho, ¿no? Bueno, si no, si no hay preguntas, quisiera, sí, sí, continuar dándoles otros tips más a las asistentes sobre cómo optimizar, ¿no? Cómo optimizar tus redes sociales, ya cuando tienes un producto. Perfecto, perfecto. También nos interesa el tema. Muy bien, vamos aquí. Yo creo que la verdad que es para hacer un programa o dos, tres programas de una sola vez porque realmente el tema es tan amplio, así que todos que aprovechen, que aprovechen que estamos comentando de esto porque no es todos los días pajaritos, así que, books. Bueno, si tienes decidido desarrollar o potenciar tu marca personal, es importante que te encuentren en Google o en redes sociales, eso es indispensable. Ahora, si tengo actualizado y optimizado mi perfil en redes sociales, podré ganar posicionamiento, ¿no? ¿Cómo lo hago? Muy bien, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, teniendo en cuenta lo siguiente, punto uno, tu identidad, tu handle o usuario o URL deben llevar tus nombres o apellidos. Ahora, ¿qué cosa es el handle? ¿no? El handle es menos utilizado que otros términos de redes sociales. El handle, vamos a ver más adelante ejemplos, no se preocupen, es una forma alternativa de referirnos al nombre de usuario de un perfil. Esto se utiliza más por Twitter, ¿no? Comenzará siempre por el arroba, ¿no? El símbolo arroba, arroba Sergio Palacios, ¿no? Ahora, la marca está compuesta por el bio, las palabras claves y los hashtags, ¿no? La identidad visual van a ser las imágenes, las fotos de perfil en pleno gusto y la foto de portada o cover, ¿no? Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un UR personalizado en Facebook, ¿no? Si lo ven, facebook.com slash Milton punto Vela, ¿no? Este es tu Facebook, una fotografía de perfil y un, tiene una fotografía de fondo, no una portada. Así es. Entonces, acá la pregunta es, oye, ¿cómo está? ¿Cuál es tu URL? Muchas veces cuando creamos una cuenta de Facebook, bueno, facebook.com slash y le ponen una serie de códigos o una combinación de palabras, letras, bueno, como entro con mi correo electrónico, entro de mi celular inmediatamente, no hay ningún problema, pero ya, pero Google, ¿cómo te va a buscar? ¿Cómo te van a encontrar tus clientes o tus usuarios? Tienes que tener muy bien definido cuál va a ser ese URL personalizado en Facebook, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un otro caso, ¿no? En LinkedIn, ¿no? En LinkedIn acá, Giancarlo Falcón y Canepa. Entonces, está acá. El usuario es Giancarlo Falcón y Canepa y ese es su URL personalizado. Acá tenemos un handle, por el caso de Twitter y URL personalizados en Twitter, ¿no? Acá pueden ver, el Twitter es Rosana Cueva M y en handle, en la parte inferior, debajo de la fotografía, vemos el arroba, arroba Rosana Cueva M, que es igual. De esta manera van a poder localizar a esta periodista peruana, ¿no? Acá tenemos un usuario URL personalizado en Instagram, ¿no? Luciana Olivares Cortés, ¿no? Ese es su usuario y su URL. ¿Cómo se le va a encontrar? Al igual que también en Twitter, en Instagram, utilizamos el arroba primero, ¿no? arroba, en este caso Luciana Olivares Cortés. Ahora, ¿qué handle o usuario debo usar? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el handle o usuario que tú utilices va a permitir que Google pueda mostrar, pueda mostrar búsquedas de tu contenido sumamente rápido y que tus clientes, tus usuarios o tus seguidores pueden encontrar también fácilmente en la red social que tú elijas, ¿no? ¿Qué es lo que sugerimos? Bueno, pues, puede ser un handle o usuario que esté compuesto por tu nombre más apellido, ¿no? puedes utilizar el soy más el nombre más el apellido más oficial inicial de tu nombre más el primer apellido más el segundo apellido más el segundo apellido más el segundo apellido más el nombre de emprendimiento también. ¿No? ¿No? Ahora, ¿dónde editamos, no? Este URL o este handle, no? Vamos a, dentro de Facebook, a Setting, ¿no? Y aquí van a ver, por ejemplo, mi caso. Mi nombre es Sergio Palacios y mi nombre de usuario, mi cuenta como marca personal es, se llama, ¿no? Sergio.com, soy Sergio Palacios. ¿No? Aquí, en el caso de LinkedIn, ¿no? Pueden ver, donde vamos a editar, bueno, LinkedIn Profiles, entran en editar URL, van a su perfil, en el lado derecho, van a ver, la opción de editar, y en el caso de LinkedIn, bueno, pues, mi URL de usuario es Sergio Palacios, ¿no? En el caso de Instagram, igual también, van a, cuenta de edición, ¿no? Mi nombre de usuario es Sergio Palacios Ocelio. ¿No? En el caso de Twitter, van a configuración, cambiar nombre de usuario, nombre de usuario, por ejemplo, mi nombre de usuario es Sergio Palacios Ocelio, ¿no? Y, bueno, pues, estas son, eh, algunos tips de cómoda, cómo uno tenemos que, debemos tener definido nuestro usuario, es ese nombre con el cual nos van a poder localizar rápidamente, ¿no? Les he mostrado también el, dónde pueden ustedes, en sus redes sociales, encontrar eso, ¿no? Y, bueno, pues, para ir culminando, ¿no? Pasos para reforzar mi marca personal, primero, conócete, realiza tu foda propio, ¿cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, ¿no? ¿cuáles son esos aspectos de mejora o debilidades, ¿no? ¿Cuáles son mis amenazas? Elabora y ejecuta tu estrategia, para desarrollar tu estrategia, tu objetivo y el de tu empresa deben estar alineados, define tu propuesta de valor y pilares de comunicación, los pilares de comunicación sumamente importantes, ¿no? Eso puede ser otro tema de conversación, ¿no? Optimiza tus redes sociales, que es lo que acabamos de ver en este momento, mide tu performance, evalúa la calidad de tus seguidores y el número de interacciones para medir tu evolución, ubica tus contenidos más éxitos para tenerlos como guías, Y por último, genera visibilidad y relacionamiento, publica periódicamente para ganar relevancia, interactúa con tus stakeholders, ¿no? Asiste a eventos, y no socializa en redes sociales, ¿no? Estos son algunos tips, ¿no? Para potenciar o reforzar mi marca personal, ¿no? Especialmente para los que son CEOs, ahora hay que tener en cuenta lo siguiente también, ¿no? El embudo de ventas de la marca personal, esto es sumamente importante, ¿no? Ahora, el embudo de ventas de la marca personal, ¿no? Al igual que existen también los embudos de marketing, eso también lo debemos tener en cuenta, debemos considerarlo y trabajar en ello, ¿no? Ahora, el embudo de marketing, ¿no? Tiene como objetivo convertir prospectos de clientes para generar, ¿no? Tu marca personal, ¿no? Para eso, se requiere de acciones de marketing que permitirán que avance siete posiciones en el mercado, sector o en la industria de tu interés. Esta es una versión práctica de embudo, ¿no? ¿Qué representa las etapas en las que una marca personal debe generar acciones, ¿no? Concretas y así venderse, posicionarse y finalmente ser elegido por una empresa, un cliente o un aliado. ¿No? Entonces, entonces tenemos acá, primero, hacerte visión, ¿no? Te conocen, saben que existes, cautivar, ¿cuál es el mensaje que queda luego de saber que existes? Generar credibilidad, ¿qué harás para que confíen en ti? ¿Cómo vas a ganarte? ¿Cómo vas a generar esa credibilidad? Y por último, de mostrar tu valor, ¿cuáles acciones realizarás para que comprueben tu valor profesional antes de ser contratado? Y bueno, pues, y lo último, lo más importante, ser elegido, ¿no? Te eligieron, eres la mejor opción. Este embudo de ventas, hay que tenerlo muy presente y tratar de cumplirlo. Y acá les estoy entregando dos frameworks, ¿no? De marca personal, ¿no? Que pueden ayudar a que las emprendedoras, las empresarias puedan ir trabajando en esa marca personal, ¿no? Primero, define tus objetivos, define quién eres, sabes cómo eres percibido, sabes a quién quieres llegar, crea tu marca, crea tu red, crea tu ecosistema, crea contenidos, involúcrate y participa, ¿no? En las conversaciones, escucha y observa, ¿no? Y por último, ¿no? Basados en el business model canvas, ¿no? Se puede trabajar también la propuesta de personal branding, ¿no? De cada uno con el lienzo llamado personal branding canvas, ¿no? Tú con este lienzo vas a poder de una manera mucho más profesional definir diferentes componentes de tu negocio como persona, como personal branding y a poder atender un mercado de una manera mucho más efectiva. y bueno, pues, si tienes claro qué te diferencia, lo lograste. Muchísimas gracias. Estas son las redes en las cuales ustedes pueden seguir con Facebook, ¿no? en LinkedIn, en Instagram. no me parece fabuloso, la verdad que excelente información, creo que hay mucho por aprender, mucho por mejorar, así que bueno, todos nos queda aquí el programa para que lo sigamos viendo, que lo puedan estar repitiendo, y recuerden que van a arreglar dos asesorías, así que hay que ponerse las pilas para participar, realmente es algo bien importante porque muchas veces pensamos que tal vez lo estamos haciendo bien, ¿no? Y confiamos quizás con el tiempo y no empezamos a analizar, como usted dice, con estos objetivos o tal vez hacer como un replanteamiento si lo estamos haciendo bien, si estamos cumpliendo nuestro propósito, si estamos cumpliendo nuestro objetivo, entonces es bueno también que nos sentemos a revisar cómo hemos avanzado en la red social y cómo va avanzando nuestro negocio, ¿no? Muchísimas gracias, muy encantada, yo creo que todo mundo está contento, muchísimas gracias por la información, y como a veces decimos, esa es la primera, pero no la última vez. Así es. Yo encantado de poder seguir participando con ustedes, ¿no? Felicitarlas por el programa y por ese propósito que ustedes tienen, que ya lo tienen muy bien definido, ¿no? Cleme, muchas gracias por la invitación, Carol, un gusto conocerte, y bueno, si hay alguna pregunta, la podemos responder. No, comentó, tienen, excelente, excelente, muchas gracias, excelente por la información, muchas gracias por la información, o sea, que tiene 10, en la nota del programa se sacó 10. Sí, muchas gracias, de verdad, por haber venido y estar, explicar toda esta información, de verdad que es muy valiosa, saludos por Piura, que les vaya, que te vaya muy bien, y ya pues seguimos en contacto para más adelante. Muy bien, perfecto, muchas gracias, y bueno, pues, nos estamos comunicando pronto. No, muchísimas gracias, bendiciones, estamos en contacto. La verdad que es, yo creo que bastante por aprender, les queda aquí el programa para que estén repasando, recuerden, recuerden que van a regalar dos asesorías personalizadas, bajo este modelo Canva, para, y si usted quiere participar, escriba acá abajo, yo quiero, comparte el programa, denle like, por supuesto, invítelas a las demás emprendedoras, empresarios, personas que usted conozca, que estén interesadas, y para que empiecen a participar. Y antes de cerrar el programa, queremos contarle de que la próxima semana, tenemos también otra invitada, que nos va a estar dando clases. Espectacular. Espectacular, nos va a dar clases, porque vamos a empezar como parte de nuestro propósito 2021, es mejorar como personas, mejorar como emprendedoras, que ese es nuestro objetivo también como Latinas con Voces. Entonces, el próximo miércoles viene también otra invitada, pero Ana, tengo que decir también. Sí, Angelina Pigallo, ella es experta certificada en personal training, también sabe mucho de nutrición, y pues va a estar aquí el próximo miércoles a las 7 y 30, dándonos algunos tips y algunos consejos sobre sus experiencias, para tratar de lograr nuestros objetivos, para las que queremos estar más saludables este año, pero las que quieren hacer ejercicios descomplicados en casa, pues ella va a estar con nosotros, y nada, estamos emocionadas de tenerla, porque su energía es súper buena, y les va a encantar. No, y ella trae otra sorpresa más, así que no se lo pueden perder, porque va a estar caliente, caliente, así que esperamos que se conecten el próximo miércoles. Muchísimas gracias por estar conectados todo este tiempo, realmente creo que es un tema muy interesante, que llevaba bastante tiempo, tratamos, el invitado trató de explicarlo de todo, para que todos aprendamos más, así que no queda más que darle las gracias por estar ahí, por su apoyo, recuerden, escriba yo quiero, vamos a poner, obviamente por cuestión de tiempo, vamos a poner las secciones, en vivo ahorita, directamente, porque teníamos dos secciones preparadas ahora, secretos de cocina, y teníamos belleza latina, pero creo que por cuestión de tiempo, las vamos a tirar directamente en Facebook, para que usted también esté pendiente, no se las pierda, y recuerden que también estamos en redes sociales, Instagram como Latinas con Voz, en YouTube Latinas con Voz TV, y sorpresa, porque Latinas con Voz TV, viene con muchas cosas, así que, muchísimas gracias, con todo, con todo, así que muchísimas gracias, muchísimas bendiciones, feliz noche de parte de sus amigas, Latinas con Voz, cuídense mucho.